Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita. Hasta ahora, como un resumen, para que lo conozca también la prensa que nos acompaña, que agradezco por esta participación, son 38 las conmutaciones que se han otorgado a internos extranjeros. 38. Se les ha habido una disminución, generalmente de 6.8 a 2.6, para que a los dos años y medio, que es el tiempo que ellas necesitan para lograr su libertad, su semilibertad, ya en ese tiempo ya pueden tramitar su semilibertad, puedan ya inmediatamente retornar a sus países. 38 hasta ahora, como parte de lo que está acá. Petronel Arronda, de Holanda. El 22 de febrero del 2010, el 22 de febrero que viene, vencerá el plazo de estar acá y podrá regresar a su país. Es importante que ustedes hayan valorado el tiempo que han estado acá en el penal y hayan entendido, hayan entendido que es absolutamente inconveniente cometer una falta o un delito como el que ustedes han cometido. Creo que han aprendido ya y esperamos que el resto de la vida les sirva solamente para hacer cosas positivas para sus países, porque muchas son extranjeras, y positivas sobre todo para sus familias. Lo que ocurre es que se han presentado algunas situaciones difíciles en los últimos días. Cuando hay enfrentamientos y eventualmente hay algún caído producto de los enfrentamientos, entonces según la ley tendríamos que esperar a que llegue el fiscal para hacer el recogimiento de los cadáveres. Eso muchas veces es perjudicial, porque se trata de una zona en donde se está en ese momento produciendo actos de violencia, trasladar a un fiscal es difícil, se necesita toda una infraestructura, un grupo de gente que vaya. Además no es fácil en momentos de tanta dificultad y tanta peligrosidad. Lo apropiado es autorizar a que algún miembro de la Fuerza Armada que esté ahí asuma la responsabilidad de levantar un acta, de levantar un ábel para colaborar con la investigación. Yo participo del Consejo Nacional de Defensa y en el Consejo Nacional de Defensa hemos estado analizando estos hechos el día domingo y se han tomado algunas decisiones, muchas de ellas naturalmente tienen un carácter reservado, pero vamos a proponer en las próximas horas un ajuste a determinadas normas para facilitar primero la protección que debe haber al personal policial y militar que está actuando en la zona y la debida sanción a quienes, una probablemente mayor sanción a quienes promueven estos actos de violencia. Lamentablemente ha habido un contratiempo en las actividades del presidente de la Corte Suprema y hemos tenido que trasladar la reunión, no sé si para mañana o jueves, estamos coordinando. Ese es uno de los temas y hay otros temas más que tienen que ver con algunos criterios que deben tomarse en cuenta para la aplicación de determinadas medidas en un proceso de investigación. Disculpe la demora, pero tuve que cerrar una venta. Iré al grano, Claudia. Su currículo es muy bueno, tiene experiencia y su sueldo está dentro de nuestros cálculos. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes mismo, si quiere. Hasta el lunes entonces. Su mamá la apoyó mucho. Ella pagó mi carrera. Debe haber tenido un buen jefe. Hasta el lunes entonces. Antes de discriminar a una embarazada, piensa primero en tu madre. Ministerio de Justicia. Promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita.